Luego de la polémica que se dio entre Taylor Swift y Scooter Brown por la compra de la música de la cantante de su antigua disquera, el tema se desvió cuando Justin Bieber salió en defensa de su manager, lo que al parecer generó una batalla de revelaciones. Por eso y te presentamos, Taylor Swift confirmó que Justin Bieber le fue infiel a Selena Gomez. Taylor causó gran revuelo en las redes sociales cuando acusó a Scooter Brown en su cuenta de Tumblr, rechazando que los derechos de su música hubiera quedado en manos del empresario. Taylor escribió que estaba triste y asqueada por la venta de su catálogo de música. Algunos datos divertidos sobre la noticia de hoy es que supe de la compra de mis copias maestras por parte de Scooter Brown. Todo en lo que puedo pensar es en el bullying incesante y manipulativo al que me sometió durante años. Expresó Swift. Y después de que su publicación fuera viral, Justin Bieber, quien está representado por Brown, se dirigió a Instagram para defender a su manager. Pero lejos de solucionar las cosas, las empeoró. Scooter siempre te ha protegido. Conforme han pasado los años, no hemos cruzado caminos y no nos hemos podido comunicar nuestras diferencias, dolores y frustraciones. Así que hayas recurrido a las redes sociales para que la gente odie a Scooter, no es justo. ¿Qué tratabas de conseguir publicando ese blog? Fueron algunas de las palabras de Justin. Y gracias a ello, los fans de Taylor comenzaron a atacar a Justin. E incluso un fan lo acusó de haberle sido infiel a su amiga Selena Gomez. No hemos llegado a comunicar nuestras diferencias, engañaste a su mejor amiga y luego te pusiste del lado público con el hombre que hizo venganza porno contra ella. Se suponía que te invitaría a tomar el té, comentó un fan. Más tarde, el usuario que publicó este mensaje compartió una captura de pantalla que mostraba que a Taylor le había gustado la publicación. Así que muchos asumieron que la mejor amiga citada en el post era Selena Gomez, ya que la única amiga de Taylor que mantuvo una relación de años con Justin fue Selena. No cabe duda que toda esta polémica se ha salido de control, ya que todo empezó entre Taylor y Scooter y ahora ya se involucraron a Selena Gomez. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Selena es la amiga de la que hablan? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.